Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez una noticia relacionada con Transformers porque como sabemos el pasado viernes 26 de marzo del actual año 2021 se conoció que la séptima película Transformers, Life Action, se va a filmar en Montreal, Canadá y también en Perú o sea, muy cerca de las fronteras acá con Chile y bueno, y tendrá como presupuesto 200 millones de dólares y bueno, si bien actualmente hay cuatro películas de Transformers en desarrollo la siguiente entrega de acción en vivo de la franquicia de películas Life Action se va a filmar en Montreal, Canadá, en dos estudios los cuales serán MTL Grandé y también MELS Studios Taste Tree bueno, esto se va a llevar a cabo durante 11 semanas de julio a septiembre antes de continuar el rodaje en Perú que como yo ya dije, será muy cerca de acá de Chile muy cerca de las fronteras de Perú con el norte chileno y bueno, el sitio del que proviene es este el Jornal de Montreal cuyo enlace está acá también se afirma que el presupuesto se estima en 200 millones de dólares esto está más en la línea de películas que predicieron precisamente al spin-off de Bumblebee que se filmó, que se estrenó hace ya casi tres años que es lo que también afirmó el mismísimo Lorenzo Di Bonaventura que es el responsable de las películas Life Action de Transformers al comentar que la siguiente película sería un regreso a las grandes películas Transformers y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!